Bombazo, el PSOE quiere echar a Pedro Sánchez. El pasado jueves, atención, hubo una reunión de diferentes varones del PSOE para evitar que Pedro Sánchez sea candidato. En esa reunión ha habido muchos críticos que intentaban cuadrar una posible candidatura alternativa y forzar primarias en menos de 10 días. Esto según algunas fuentes. Ha empezado la guerra ya, pero lo cierto es que la situación ha sido otra. Además, tenemos que hablarles, atención, de esta noticia que habla de que hay una huelga de manos caídas en el PSOE por la campaña electoral. Esa huelga caída nos habla directamente de que PSOE es un partido hundido anímicamente y lo que es más perjudicial para los intereses de Madrid motivado por una demanda revanchista hacia Moncloa que se extiende de federación a federación. Solo se salva a Cataluña, ya que Salvador Illa es el único varón con el que hoy mantiene buena relación Pedro Sánchez. El resto del territorio es un erial en cuanto a compromisos con la candidatura de Sánchez a la Moncloa. Y aquí entra el juego un factor de logística que puede ser determinante en el resultado de las elecciones, en las estructuras territoriales del partido. No hay ganas de hacer campaña por Sánchez porque son muchos los cargos que se han quedado en la calle tras la debacle del domingo. Pues amigos, estas son dos noticias. Por un lado que el PSOE está desmoralizado y por otro lado que los históricos están directamente levantando el grito en el cielo y dicen abiertamente de que Sánchez tendría que abandonar el PSOE. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero don Luis del Pino. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. ¿Qué tal anda? Todo muy bien. Don Luis, ¿esto es una alarma general para Moncloa? Porque ha habido también varones que están muy disgustados con todo lo que está pasando. Nada, lo de la reunión de históricos del PSOE no va a ninguna parte. Como no ha ido a ninguna parte, las quejas que otros históricos del PSOE han expresado de vez en cuando. Nada, eso no tiene ningún recorrido. Está bien que protesten, pero vamos, dentro del partido no va a haber una rebelión porque los históricos del PSOE digan una cosa o la otra. El otro tema, el del descontento de las organizaciones territoriales, sí es más serio. Y es más serio porque efectivamente puede hacer que el PSOE en esta campaña tenga mucho menos alcance de calle que en campañas anteriores. Básicamente todo el país está en shock con esta especie de convocatoria electoral sorpresa que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez. Pero mucho más en shock están aquellos que han perdido las elecciones. El PSOE ha recibido un varapalo inmenso en estas elecciones y en estos momentos el partido ve cómo Pedro Sánchez, pensando solo en sí mismo, coge y les mete en unas nuevas elecciones que todos intuyen que pueden ser un desastre. Y claro, póngase usted o Jesús Ángel en la piel de un cargo del Partido Socialista que está incrustado en la administración, yo qué sé, de Aragón. Pues en estos momentos ese cargo del Partido Socialista está haciéndose el siguiente cálculo. Vamos a ver, ahora entra un nuevo gobierno autonómico, le va a hacer falta tener gente en la administración y por tanto, pues oye, tengo una pequeña posibilidad de quedarme en la administración, por lo menos mientras encuentran a alguien que me sustituya, que lo sepa hacer mejor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo me voy a mojar ahora y me voy a partir la cara por Sánchez cuando realmente lo que me interesa es ir viendo por dónde van los tiros en la nueva administración regional. Pues casi que no, casi que no me mojo. Y luego hay otra noticia que ha salido a la palestra que es, yo creo, demoledora para el Partido Socialista. Yo creo que la han debido difundir desde el PSOE o desde Moncloa pensando en, yo qué sé, vestir a Sánchez de estadista internacional, que es esa chorrada de que Sánchez se postula para secretario general de la OTAN. Piensen ustedes en esa noticia y pónganse en la piel de un militante socialista. Yo, si fuera militante socialista, estaría diciendo, un momento, que Sánchez, el 24 de julio, se va a alargar de secretario general de la OTAN y nos va a dejar aquí detrás a todos los socialistas sin trabajo después de dos derrotas consecutivas en cuestión de dos meses. Este tío es un canalla. Eso es lo que yo estaría pensando si fuera militante socialista. Se están lanzando mensajes absolutamente demoledores para esa militancia que ya está desanimada y yo creo que efectivamente esto le va a pasar factura a Sánchez. Señor Luis Pino, hablaba Feijó que quiere que la gente vaya a votar físicamente en las próximas elecciones y, sobre todo, se ha levantado la bicha del pucherazo tras esas declaraciones de Pedro Sánchez, que se ponía a la venda antes de la herida y que más o menos estaba haciendo una predicción que podría pasar el 23J. ¿Tendrían que los partidos de centro-derecha poner ya el grito en el cielo para que se pusieran las garantías adecuadas y no se pudiera realizar ningún tipo de irregularidad en estas votaciones? Vamos a ver. El sistema de voto por correo en España es bastante fiable. Puede haber intentos puntuales de compra, como hemos visto en Melilla, como hemos visto en Mojácar, etcétera, pero dado como está el sistema, cuantos más votos intentes comprar, más fácil es que te pillen. Entonces, realmente no hay posibilidad de alterar los resultados, por ejemplo, mediante compra de votos, en una cantidad suficiente como para decantar unas elecciones. Es muy complicado. El sistema electoral español está bastante blindado. Eso no quiere decir que no vaya a haber gente que intente en estas elecciones de nuevo comprar votos. Bueno, pues la Policía y la Guardia Civil detendrán a otros cuantos mangutas y ya está. En general, el voto por correo en España es seguro. Ahora bien, hay un problema derivado de la fecha en que ha puesto Sánchez, que no tiene consideración por nadie, las elecciones. La fecha del 23 de julio es una fecha en la que mucha gente está de vacaciones. Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay colas inmensas en correos para tratar de votar, porque es que hay mucha gente que no va a estar en la fecha de las elecciones en su domicilio. Con lo cual, pues yo, mi recomendación, vayan ustedes, si pueden, preferiblemente, a votar de manera presencial, pero fundamentalmente para no colapsar correos. Porque lo peor que podría pasar es que haya tantas solicitudes de correos que luego correos no le dé tiempo a tramitarlas todas, pero eso no beneficia a ningún partido concreto. Aquí se va de vacaciones todo el mundo, los que se van, los que tienen dinero para irse. Se van de vacaciones los del PSOE, los del PP, los de Vox. Es decir, que esta especie de estupidez que ha hecho Sánchez, que puede colapsar correos, al final no le beneficia a Sánchez, no beneficia a nadie. Simplemente puede pasar, si correos colapsa, que haya gente que solicite el voto por correo y luego al final no pueda emitir el voto por correo y tampoco va a poder votar presencialmente. Entonces, si usted puede votar presencialmente, vote mejor que por correo y que lo de correos se quede reservado para aquellos que verdaderamente lo necesitan. Pero simplemente por el volumen de solicitudes que va a haber, no porque haya ningún fallo de seguridad.